Vamos con Itzel Cruz, reportera de NEMAS, da seguimiento al feminicidio de María José. Adelante, escuchamos. Anita Miguel, N. de 39 años, químico de profesión, es o no un feminicida serial. Eso es lo que están investigando las autoridades capitalinas, luego de que el pasado martes fuera detenido por los vecinos de la colonia La Cruz, aquí en la alcaldía de Iztacalco, presuntamente por haber asesinado a María José de 17 años dentro de este inmueble, marcado con el número 18 en la primera cerrada 16 de septiembre y posteriormente haber agredido con la misma arma blanca a su madre, la señora Casandra, que permanece en el hospital de Troncoso, muy cerca de este punto, recuperándose afortunadamente, favorablemente, de las agresiones que sufrió tanto en el cuello como en el pulmón. Observamos que continúa este pequeño altar aquí afuera del domicilio, que le colocaron los vecinos, la gente cercana, los familiares, en una misa que le realizaron antier por la noche. Mientras tanto, continúan las investigaciones. Anoche se hizo un cateo y sacaron de uno de estos departamentos restos óseos, están indagando de quién son y están indagando también por qué se encontraron algunas herramientas dentro de la casa de este hombre de 39 años, que en redes sociales, Ana, se describía como una persona a favor de los animales, en contra del maltrato animal, vegano y también actor de teatro. Es el reporte que les tenemos, seguimos investigando, seguimos indagando en este caso. Esto todavía falta mucho por saber, Ana, los vecinos tienen miedo y es por eso que siguen apoyando a la familia incondicionalmente. Sin duda, qué caso tan terrible. Pues nos quedamos al pendiente de cualquier información que dé a conocerse sobre este caso. Gracias. 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 Gracias.